¿Por qué han traído un tolito? ¿Qué ha pasado? También hay mi polito, mira. ¿También? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenísimas días. Hoy es viernes. Te pongo que hay otro chicharrón para que estés ahí contento. Me parece que es perfecto. Oigan, lo que pasa es que ayer, obviamente, hemos llegado muy temprano al aeropuerto. Estábamos esperando de las 4 de la tarde que llegue el Jim Alcurek, es decir, Kerim. Kerim. Hoy día viene Kerim a 90 más, sí, por eso, Maris, no puede... Guarda la sonrisa, guárdala, guárdala, así, cierra un poquito. Tampoco exageres. Ayer fue súper divertido la gran cantidad de personas que estaban en el aeropuerto. Es que escuchaba cada historia, por ejemplo, una señora me decía, tengo un bebé de 9 meses, ¿ya? El hecho de ahí está justo lo que veíamos en el aeropuerto. Vamos a escuchar un poquito de ambiental para recordar cómo fue ayer en la tarde. Ahí está. Esa es la llegada de Jim Alcurek, ayer en el aeropuerto Jorge Chávez. Gran cantidad de gente a la que la estaba esperando, ¿no, Maris? Sí, como te decía, un montón de historias en el lugar, diciendo a la señora, sí, mi bebita le dejaban la casa, otros habían pedido el día libre de mi trabajo. Y ahí estaba él, pues, saludando a la gran cantidad de señoras, principalmente. ¿Has firmado el autógrafo? ¿Se ha tomado todo un autógrafo? Sí, se dio un ratito para hacerlo. El autógrafo que él da a una señora que había llegado de... Ella fue de Chiclayo, que había llegado súper contenta porque tomó su bus para llegar acá y logró, se iba contenta. ¿Solo para eso? Solamente para verlo. Tremendo fanatismo, ¿no? La gente que ha viajado solo para verlo. Pero hay una chica que ha llegado de Colombia, ¿no? También de Colombia, de Paraguay, también ha llegado una señora. Bueno, Maris llegó de Latina. Ah, bueno. Pues, ¿qué es tu María? El tema del idioma era medio complicado, ¿no? Porque, ¿cómo le decimos que... Dejaba, ya tenés que haber practicado. Ay, amiga, no. ¿En serio? ¿Tú sabes hablar en... No, yo tengo mi Google traslado. Se toma un par de tragos y habla todo... Pedrito, ese medio es el polio, no creo. La han sido pasiva. No. Pero yo te quiero preguntar, Maris, ¿por qué le haces esto a Ernesto? ¿Por qué lo traen al señor Kerín, si ya tienen acá a Ernesto Jiménez? No hace falta, Maris. Antes que vengas tú, parecía el Chao del Ocho cuando todos se van a Capullo. Ay, no. ¿Está va a ser? No, Ernestito. Me voy a ir de la vecindad. No es así. Bueno, vamos allá. Estamos arrastrando el tema, Kerín. No quieres acaparar. Ahí está, justamente. Ese es el autógrafo que él firma y la chica estaba más emocionada imposible, pues, ¿no? ¿Me contás algo de un bebé de nueve meses? ¿Cuál es su historia? Una señora estaba con su bebito de nueve meses, que lo dejó en la casa, y su esposa le estaba llamando por el tema de la lactancia, ¿no? Que tenía que ir a darle de lactancia al bebé. Y la señora, no, que he venido a ver a Kerín. ¿En serio? Entonces, a través de la cámara latina le dice, bueno, amor, voy más tarde a la casa. Tienes que comprender este caso porque es muy divertido. Esto es para que veas como las novelas turcas pegan, ¿no? La gente realmente las sigue y las vive. Y por eso es que cada que viene uno de estos actores aquí, el aeropuerto termina siendo, pues, una feria de personas, ¿no? Sí, está repleto. Y ahora va a llegar acá la tina, pues, no, ya no, no falta nada. Está por acá, ¿no? Que habrá fans afuera, a la puerta también, seguro. No lo sé, me imagino que sí. Mira, yo te aseguro que cuando entre, la gente de las oficinas va a bajar y se va a poner toda para acá. Todos los que nunca nos visitan van a estar acá rodeando las cámaras. Lo que pasa es que van a grabar un especial que va a ser emitido más adelante, ¿no? Este, con él, con Nenjin Akurek. Así que aprovecharemos quizás, ¿no? Para poder robar, aunque sea un ratito, verlo, ¿no? Con la cámara, obvio. Tiene que ser así. Hay que jalarlo por ahí en cuanto lo veamos. Y también lo que hubo más tardecito fue la alfombra roja. Pues, no, claro, ¿no? La película. ¿Tanto ha hecho en un día? Sí. Y acababa de llegar y a la hora ya tenía que estar ahí. Se notaba cansado, pues, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello... Si usted lo dice, doctora. Sí, sí, sí. Pero más sencillo parecía, ¿no? Porque se acercaba un poco, bueno, igual respaldado por su seguridad. Sí. O sea, lo bonito fue de que, mira, ahí él le da un besito a una. Esta señora estaba, lo quisiera por darle esa rosa. Uy, imagino que será el momento más feliz de su vida. Ah, era una rosa lo que estaba cargando. Yo decía que está trayendo desde Turquía. Sí, mira. Y ahí llegó con su hijita, esa señora que le entrega la rosa. Y le digo, pero ¿y la pequeña? ¿La ha perdido las clases? Y me dice, no, todavía no empieza. Digo, oye, empezaron a presentar en todos los colegios, señora. Y cuando fue... Bueno, ahora fue todo mi día. Cuando fue a darle un beso y le pregunté a esa hija, ¿y su hija? ¿Mi hija? ¿Cuál hija? Eso me pasó. Ya se había olvidado ya. Mira, ahí está la cámara que ya está en la puerta del canal esperando. Ya están las chicas ahí. A ver, sí, míralos. Sí, míralos. Ahí está, mira. Ya comenzaron a salir de los programas también. Oye, ¿sabes qué es lo curioso? Es la misma gente que nos vino a robar Emoliente el otro día, ¿no? Sí. Están atentos todos a lo que... ¿Qué más subió ayer, Mari, con Kerim? Lo que hubo fue el tema ese, lo de la van premier. La van premier en la noche estrenan la película Kerim hasta la eternidad. ¿Cuándo se estrena? Ya está, ya está. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya, como para ir a verla. Ah, perfecto. Y la verdad sí es buena. En serio que sí, porque... No, no, nunca dije lo contrario. No, 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 es muy buena porque... Lo que pasa es que a mí me gusta el tema de suspenso con amor. No hay cosas bien locas. Y de eso tenemos imágenes, ¿ah? Vamos a verlo. Tenemos imágenes de la alfombra roja del día de ayer. Ya estamos en la cuenta regresiva. No falta nada para que sea el estreno de Kerim hasta la eternidad. Sin embargo, acá hay un grupo de señoritas, de señoras, que obviamente desearían estar arriba, ¿no? Y a ver cómo... ¿Qué me estabas pidiendo hace un ratito, sinceramente? Que me subas. Ah, como sea. Sí, por favor. ¿Cuál es la ambición esta noche? ¿Cuál sería entonces? Llegar a estar ahí. Ajá. Pero ha estado en el aeropuerto también, ¿no, Juan? Sí, claro. Nosotros lo seguimos desde que Latina empezó... Oh, San está ahí. Desde que Latina empezó con las novelas turcas. Ajá. Fag Magul, una de las mejores novelas que nosotros empezamos a ver. Ya. O sea, estamos hablando de 2015. Cada tiempo se ha hecho mucho más grande el grupo. Y sabiendo que está acá una cuadrita, nomás está en Jean. Sí, estamos acá. ¿Quieres subir como sea? Sí. Las peruanos estamos muy felices que estés aquí. Por favor, ¿podrías enviarle un mensaje a todos tus fans? ¿Podrías un mensaje a todos tus fans? Antes de que te digo, me invitamos a todos tus países. Gracias a todos mis países. Muchas gracias por invitarme en su precioso país. Acabamos de llegar, hacen damos un par de horitas, pero se parecen a Estambul. Ahí estaban, esa es parte de lo que fue anoche. Qué lindo, sabes que también fue súper, súper bacán. Que luego hubo dos salas, pues no, la sala donde estaban los invitados y también las señoras, las fans, que estaban en la entrada queriendo lograr ingresar. Luego la gente le dice, sí, ya suban para que lo puedan ver. Vieron todos. De verdad que es magnético este señor, porque mira, Sigrid se fue. Se dio a buscarlo, se dio a buscarlo, sí. Dijo que ya está llegando, cuando vio las cámaras de la gente fuera, después ya regreso, ya se llevó hasta la silla. Ya se fue, ya se fue Sigrid, a ver. Bueno, nos dicen que está llegando solamente a tres cuadradas y llegar al canal, así que en cualquier momento lo tenemos aquí en el, mira, ya estamos ahí. Ahí está la cámara, estoy esperando. A la espera. En cualquier momento aparece por ahí, mira, ya está Fans Hombre, por ejemplo. Maritere, Maritere Brahi, está esperando también. Lo que pasa es que Mari, Maritere va a hacerle una entrevista ahora, que le van a pasar obviamente el reporte semanal, el fin de semana. Ahí está, oye, Yanire Caliz, está acá. La mesa de noticias. Está todo el mundo. Ella es toda la, es mesa de informaciones, se ha ido afuera, qué escándalo. Y que esté la noticia. Maritere, más bien Sigrid está saliendo a la calle para darle el encuentro antes de entrar al canal. Eso es, va a poder darlo. ¿Llegó? 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 ¿Está ahí? Ah, caray, está ahí. Parece que ya está entrando al canal. Ahí está, mira. Abre las puertas. Ahora será, no será. A ver, la avanzada, la avanzada. Está escondido en la maletera. Está en la maletera, ves, así como. La avanzada, la avanzada. Así es, todo está en orden. Qué divertido. Bueno, ella es la señora que trabaja en la embajada, es parte de la embajada acá de Turquía, quien ayudaba con la traducción, ¿no? Porque, qué problema, ¿no? No habla nada, nada ni de inglés, ni de castellano. ¿Nada? ¿Cero? No, lamentablemente no, cero. Yo le decía, hey, pero who loves you? ¿Cero? Sí, cero, ¿no? ¿Cero? Ya lo está maleteando, ya lo está haciendo. Bueno, te cuento que yo hablo inglés como primera lengua. Ya, 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 pero el lenguaje corporal también decía mucho y él se veía contento. ¿Qué tanto te comunico con su lenguaje corporal? No, solamente la alegría que compartía. Mira, ahí está, ahí está ingresando sencillo, con su polito, la mochila, mandando besitos a la gente. Entonces la gente lo fue a buscar al aeropuerto y después lo siguió hasta el cine y me imagino que lo han ido a buscar hasta el hotel también. Me imagino, bueno, se está quedando una cuadrita nomás en el Hotel Hyatt, que está cerca del Cine Basadre, donde fue el avant-premier. Y hoy día también tiene una agenda más o menos cargadita, porque luego de la especial que va a hacer acá en la tina, que lo van a grabar, la entrevista, luego se va a ir a un almuerzo y mira flores, luego quiere pasear un poco por Lima y más tarde en una celebración de 10 años de donde lo trae. O sea, que va a estar por todos lados el día de hoy, querida. Sí. Bien acompañado. Exacto. Ahí estaremos, ahí estaremos. ¿Ya está? Ahora, es que ¿sabes qué? Ya está casi en la esquina, pero el tráfico no deja que avance. Está conociendo la realidad de nuestro país en todo caso, ¿no? Se está llevando la experiencia. No, pero en serio, ya está llegando porque todo el despliegue de seguridad en la puerta es impresionante, ¿no? Ahí están todos los equipos, está Maritere grabando con una camarita. Sí. Mira, ahí está grabándose. Ahí está Maritere. Está en vivo en Instagram. Ahí es Maritere, está en su Instagram, no está Mari, ¿no? Ay, qué graciosa es Mari. Pero bueno, sí, Mari también fue anoche a la película, que la película está muy buena. Se trata, no la voy a contar específicamente, ¿ya? Pero como que una historia de amor y de ahí pasa. Algo inesperado, un tema de suspenso, muy bueno. Bueno, pues dice que tiene suspenso. Ahí está. Esa sí es. Esa sí es. Esta está en el aeropuerto. No, ese es el gerente, uno de los gerentes. Carmencita, ¿no me dijiste que yo salía para el vivo? ¿Tú me dijiste? Ya ves, tú querías salir a verlo. Pregunto, pregunto. O sea, ¿me quieres dejar a mí para irte con él? Sí, sí. No me parece, ¿ah? ¿Voy? No me parece. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de eso, Mari, más adelante vamos a hablar de infidelidades en el programa. ¿Pero qué estás hablando? Mira, ahí van a abrir la vanga, ahí va a salir. Y redoble de tambores, redoble de tambores. Ahí está. Ahí está. Sí, ese le es. No. Ahí está Cecilia. Ahí sale. Y... Parte de la embajada. ¿Cómo ha cambiado a Kerink, no? Ahí está. Ahora sí. Ya ha abrigado. Ahí está, Daniela Curek. Ha llegado. Ahí está Maritela. Maritela no se acerca, está grabando su Instagram Story. O sea, que está muy emocionada. Ahí le saluda Patino de Curek. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahí le saluda. ¿Cómo estás? Súper, súper, sí, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Sí. Muchas veces estas estrellas quieren llegar y entrar directo. Sin saludar siquiera. Así es. Oye, deberíamos decirle a Cecilia, Ceci, sé buena. Pues tráelo para acá, estamos en vivo. Para que se haga un ratito. Por favor, ahorita se nos desmaya a Mari Galicia. Sí, sí. Va a pasar por acá. Un calmante para Mari, por favor. Yo opino que como buena reportera de prensa salga a la puerta con un micrófono para poderlo entrevistar. Tú como sea quieres salir, ¿no? No, pero es lo que manda a nuestro oficio, ¿sí o no, Pedrito? Así no es. Si tú lo dices... Está saliendo más. Hoy no se pase, ya voy a grabar mi story también. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Va a pasar por la puerta. ¿En serio no vamos a salir? Ya, ya voy saliendo, ya. Oye, Mari. Pero dame un micro, dame un micro, pues. Tenemos que retirar, Ernesto. Mari, escucha, ¿alguien podría decirle a Mari que estamos en vivo, que no se puede ir del set? ¡Mari! Un micro. Mari, ¿pero dónde? ¡Ocorre! Pero... Hola. Producción, ¿podrían por favor avisarle a nuestra señorita conductora que el programa sigue? Ahí está. Ahí está, Mari. Mírala. Ya estamos. ¡Hola! Sí, hola, bienvenido de conocerte aquí. Estamos muy felices de que estés aquí en nuestro país. Le habló en inglés mientras... Hola, Perú. Le habló en inglés. Pasamos para acá, oye, ¿cómo quedarse más? ¿Podemos saludar? Ah, ya, ya, ya. Ok, no hay problema. ¿Qué es usted? Ay, acá están pendientes, solamente un segundito. Como ustedes digan... Me va a agarrar mi ocho charro. Ah, ahorita puedes entrevistarla acá, no. ¿Solamente qué? Mari. Ya, no queremos... ¿Podemos parar? Sí, claro que sí. Es en vivo, ¿no? Sí, está en vivo, no. No, pero no queremos nada. No. No, no. Vamos. Bye. To all the fans here. That's it. Thank you so much. Bueno, acá estamos saludando un ruido porque, claro, lo que pasa es que lo que corresponde en este momento es que él haga una entrevista con Maritere Ebrowski, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya se está yendo hacia la entrevista que ya está pauteada, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, como nosotros somos respetuosos del orden aquí en Letina, obviamente, está ya, queríamos saludarlo. Ha prolongado. Eso es lo que se hace, pues. Está prolongando. Bueno, eso significa que nos podemos quedar un rato más, Pedro. Sí, al menos podemos quedar. Si no nos botaban de una. Ya yo estaba un pie afuera. No, ¿qué va a ser? Está programando el suspenso. Ya viene aquí, pero primero se da una voltita por el canal, ¿no? Una voltita. Está conociendo, Latina, acompañado de Mari, que le va a hacer la entrevista ahorita. Nunca la veis tan feliza, tan sonriente. ¿Ah, sí? Está con una sonrisa que no le entra, pero en el alma. Oye, lo que pasa es que, mira, la mayoría de sus fans, los que rescatan y hablan mucho de él, es de la sencillez y también de la buena voluntad que tiene, porque tú sabes que él apoya a ONGs de pequeños también. De pequeños, sí. Exacto, ¿no? Lo que uno lo ha visto más temprano. Y es bastante humilde en su labor y además, este tema de estar divorciado en las redes sociales la mantiene firme desde el día uno, a pesar que su carrera, pues, sea... Y mira que es un actor, permíteme, que ha corrido ciertos riesgos, porque este papel que lo hace tan famoso de la telenovela Fatmaul, él es parte de un grupo de amigos que viola a la protagonista, ¿no es cierto? Claro, sí. Si bien él no abusa físicamente de ellas, está ahí, guarda silencio, se presta un poco al engaño, le pagan dinero para que se casen. Dice la novela, muy bien. Pedrito está informado de todo. Ahí está muy bien. Mucho mi tarea, ¿no? Pero aquí venía el comentario, que, o sea, de un papel de villano, si se quiere... Puede ser que te odien, ¿no? Claro, culposo, vas a ser un poco el héroe de la historia. Ese es correr un riesgo, hay otros actores que prefieren, ¿no? Que lo que mande sea el atractivo... Que si le va a quemar la imagen, no lo hace. Claro, ¿no? Mira, no sabía esa parte yo. Y ahora, en la película, toca un tema también súper interesante. Es de padres de familia que desean tener hijos que no pueden hacerlo y que hacen hasta lo imposible y cómo es la vida en el tratamiento, ¿no? Qué tan difícil puede ser para unos papis que lo desean y no se puede. La frustración y todo eso. Es bien interesante, ¿verdad? Qué cantidad de tragedias turcas en la ficción, ¿no? Vemos lo de Farmagul, ahora vemos lo de Madre, ahora lo de la película. Siempre tienen un drama, pero... Son historias que, digamos, el público peruano se identifica bastante porque tienen mucha acogida, mucha audiencia. Incluso cuando las repites, también tienes, como se dice, buen rating. Sí, sí, sí. Entonces hay una... No, la gente se engancha. ...identificación. La gente se engancha. Ahí estamos repitiendo la llegada de... Yo pensaba que él era el otro día que estaba bajando. Yo pensaba que esa era Charo Vicentelo. Tú la estabas jalando ya, Karine. Pero luego, como les comentábamos, lo que toca en este momento es de que Enjin Akurek tenga la entrevista con Maritere, pero luego de eso va a haber un brindis, ¿no? Va a haber un brindis a aproximadamente 10 de la mañana aquí en Latina, ¿no? Así que intentaremos, pues, ir, ¿no? A ver si es que ahí... A brindar. A brindar. O sea, no basta con que Jay ahora quiere ir a tomarte un trabajo con Enjin. No, es mi trabajo como nuevamente como reportera que me va a seguir ahí otra vez. De verdad, porque para la especial estamos preparando una otra de cámaras. Pero ahí no tiene estos sacrificios. Reemplázame nomás que cuando estuviste en Rusia te reemplacé con un montón de conductoras. Ya ves, ya ves. ¿Ves cómo eres? Porque la vida da vueltas. Entonces ahí está. Mira, ahí está caminando, tranquilo. Yo me imagino a las chicas desde arriba. Habrán estado con su celular, no me fijé en eso, ¿no? Tomándole a fotito. Por ahí estaba Siri. Obvio, por ahí está. Ay, es una cámara, te había visto de razón. Yo creo que estaba dentro de la van, solo que ya no quiso salir mucho roche, dice. Ahí está moviendo justamente la parte en la que Mari se escapó del set de 90 más así y se fue a buscar a Enjin. ¿Pero no era lógico? ¿No era lógico? A medida de las fans. Mírala, mírala, mírala. Ahí aparece, ahí aparece. ¡Uy! Ahí está. Es que dame micro. No la quería dejar salir. No la quería dejar salir, dice. Hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Estás muy contenta de conocerte y estamos muy felices de que tú estás aquí. Y él le dice, thank you. Miró la productora. Después de todo mi floro. Disculpame, ¿tú quién eres? Yo solo hablo con Maritere, dijo, por si acaso. Yo no sé quién serás. Sí, ahí está Mari, claro, está bien, lo que toca. Es lo que toca. ¿Qué edad tendrá? Se le ve bastante joven. Ah, se averió ahorita, no sé, creo que tiene treinta y pico. Treinta y poco, ¿no? Parece que tú sabías todo de él. Oye, a ver, no me sé si... Claro, siempre, obviamente. A ver, edad de... ¿Tú cuánto le echas, Pedro? Treinta y tres años, ¿verdad? Yo creo que un poquito más. De tu promo, más o menos. Yo soy tres, cuatro. Yo creo que él le tiene unos tres, ocho. Ya lo bajonea. ¿Cómo lo bajoneas, Ernesto? Tres, siete, tres, ocho, ¿no? De tu promo. ¿No? Tiene treinta y seis años. Su cumple, por cierto, es el doce de octubre. Mira, falta poquito. De mil novecientos. Lo vamos a papachar. ¿Ya quieres comprarle un regalo de cumpleaños también? No, mira, estamos viendo ahí. Contrólela. ¿Alguien la puede controlar, por favor? Contrólela. No, 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 no. Ahora ayudó a cargar el cable, creo que lo sabe, ¿no? Ahí está, ha llegado otra vez la media. Bueno, él está acá para proporcionar la película Kerem Hasta la Eternidad, la que estamos comentando, ¿no? Y yo imagino que la mayoría de fans estará ahí, pues, ¿no? De cabeza. Uy, de todas maneras. Las salas de cine hoy día van a estar repletas. Pero bueno, en breve vamos a ver si nos podemos enlazar con el tema del brindis que van a hacer. Sí, de todas maneras. O si robamos unas cuantas imágenes de la entrevista de Madrid. Sin embargo, ahora nos vamos hasta Rusia, Mari. Hasta Rusia. El caso que comentábamos ayer de Ricardo Lazo, él es un hincha peruano que rescató una perrita en Xochitl y luego a Buxinca. Buxinca es la perrita, ¿verdad? Ahí está. Ahí le traemos a Ricardo Lazo para que nos cuente cómo va en esta travesía hermosa porque tú te vas a traer a tu mascotita acá a Lima, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí. Sí, bueno, llegamos a Lima el día lunes en la noche. Llegamos ayer en la noche. Y hoy por la mañana, bueno, hubo un pequeño evento del albergue. La pude ver a la perrita otra vez. Y bueno, todo bien. Fue muy bonito el reencuentro. ¿Y cuándo tienes planeado el viaje de retorno con Buxinca? El día lunes. El lunes, se va a estar todo el fin de semana por ahí con ella. Mira, Ricardo, mientras tú estás conversando ahorita con nosotros en este enlace en vivo, desde Moscú, tenemos ahí acostado la imagen tuya que estás acariciando a Buxinca. O sea, tú me comentabas que el nombre ya se lo han puesto en el albergue y ya no se lo vas a cambiar, obviamente, cuando llegues a Lima el día lunes. Sí, correcto. Bueno, en el albergue la bautizaron como Buxinca. ¿Qué significa? Sí, pregunté qué significaba y me dijeron que significa perlita. 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 Sí. Perla pequeña. Oye, cuéntanos una cosa, ¿cómo fue este reencuentro con Buxinca? El momento en el que llegaste, ¿te reconoció? ¿Cómo fue el tema? Bueno, sí, de hecho sí me reconoció. Me asombró bastante su reacción porque me vio, empezó a mover la cola como si fuera mi perrito de toda la vida, ¿no? Claro, bueno, es que te tienes que tener muchísimo cariño después de lo que pasó, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo? Si es que tú, así chiquito, nos comentas cómo fue esa historia, la de Xochitú. ¿En qué circunstancia encontraste a esa mascotita? ¿Cómo fue que la rescataste? Sí, bueno, estaba al día siguiente del partido de Perú-Australia. Estaba en el hotel en Abner con mis amigos. Y, bueno, entonces vimos que se acercó como una cachorrita. Yo me di cuenta que caminaba raro y cuando me acercó a ver, tenía la pierna rota. Entonces ahí decidí hacerme cargo de ella y dije, no podía jarrando, nada así, ¿no? Entonces lo que hago fue que, bueno, pasé la noche con la perrita para cuidarla y el problema era que al día siguiente yo volvía a América. Entonces no tenía tiempo para hacer los papeles y nada, ¿no? Entonces ahí en esa mañana es que contacto con el albergue Pomodoro y, bueno, mientras esperaba que ellos me respondan el inbox en Facebook, contacté con un doctor veterinario, un médico veterinario. Fui a su clínica, le pregunté si podía tener a la perrita ahí para que la revise unos días hasta que el albergue se ponga en contacto con él y la recoja. Y, bueno, así fue, ¿no? Qué bonita, qué bonita historia, la verdad, porque luego de todo esto lo que sucedió es que este albergue se contacta nuevamente con Ricardo y le dicen, ok, vamos a pagar el pasaje, ¿no?, para que tú vengas hacia aquí, hacia Moscú, para que te reencuentes con la mascotita y juntos también se regresen acá a nuestro país, ¿verdad? Sí, correcto. Así es, el albergue corrió con, bueno, con los gastos del ticket, es un apoyo en cierta forma. Claro, claro. Sí, por supuesto. Y lo interesante es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? A pesar del poco tiempo que estuviste con Bushinka, igual te recuerda y te tiene todo el cariño que te ha demostrado al momento que se han reencontrado, ¿no? Eso debe haber sido también para ti sumamente emocionante. Sí, fue muy bonito, fue muy reconfortante. Yo realmente no esperaba esa reacción, pero me sorprendió bastante y sí, ¿no?, me demostró que los animales son gratos. Claro. Ah, pero por supuesto. Oye, Ricardo, y además también allá en RT, en la televisión rusa, hicieron una nota sobre esto, ¿verdad? Sobre la historia de un peruano que había rescatado a una perrita, ¿cierto? Sí, hace un par de semanas más o menos se contactaron conmigo, me hicieron una entrevista por Skype y, bueno, ahí salió una pequeña nota, ¿no? Y hoy día, por la mañana, antes del evento, me hicieron una entrevista también. Y, bueno, yo no sabía aquí que le iban a transmitir en vivo. Y, bueno, luego me enseñaron todas las respuestas de esa entrevista que pasaron en Hades Live y tenía bastantes comentarios, una cosa realmente que yo no esperaba, ¿no? De hecho, la verdad, sí, estamos viendo las fotografías de ese vivo que estás comentando tú de las microondas que hicieron. Ahí vemos la prensa que, obviamente... Un acontecimiento, ¿no? Sí, claro, me parece súper linda. La nota me parece una nota muy bacán, el hecho de que, mira, tú que hayas ido a ver un partido, el último partido de la selección peruana, que te encontraste con esa mascotita que estaba mal con la patita rota, que hayas tenido un acto tan generoso de ayudarla. Y, sin querer, Ricardo, te pasó lo que mucha gente esperó que le pasara cuando viajó a Rusia, ¿no? Encontraste el amor, de alguna manera. Sí, por así decirlo. Qué bonito, Ricardo. Bueno, nada, te agradecemos por este enlace. Te esperamos el día lunes por acá. Quizá podrías llegar acá al programa con tu mascota y podemos hacer una entrevista. Ojalá que así sea. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ok. Gracias. Chau. Chau, Ricardo. Y ahora sí, nos damos una pausa a conversar nosotros. Regresaremos luego más adelante con el tema este de el gym. A ver si nos metemos de repente en el brindis, sacamos unas imágenes de la entrevista de Maritere, si lo podemos seguir al baño, no sé, tanta gente quiere saber. Todo quiere saber. Están emocionados porque el lunes tienen nueva casa. Ya me han encontrado. Atentos. Los adivinos ahí te van a gustar también. También te veremos por aquí. Gracias, Pedrito. Como siempre, una pausa comercial. Estamos dejando la casa lista para que tus mañanas sean muy especiales. Mari y Ernesto llegan con muchas novedades que cambiarán tu día. Ya tenemos todo preparado para acompañarte día a día. Con muchas sorpresas, trucos, consejos que harán de tus mañanas el mejor momento. En casa. Es que ya lo saben, uno siempre la pasa más a gusto en casa. Muy pronto, por Latina. Oye, ahí estamos recordando que hace unos minutos solamente llegó acá a Latina, el Jim Akurek, el actor que interpretó a Kerim en Fatma Ghul y también a Omar en Karapara. Tengo una pregunta, ¿es Akurek, Akurek o Akurek? Creo que es Akurek. Akurek. Ajá, en Jim Akurek. ¿No? Y él, ahí está, he aprendido, he hecho la tarea también, ¿qué te crees? Vamos a tratar de averiguar, a ver, en el momento que nos tratemos de colar en el brindis que van a hacer por ahí. Ahí está, pasando por las instalaciones, el ingreso a Latina, por el área de reporte, de prensa. Más o menos en ese momento fue que tú saliste volando porque lo viste o te aguantaste un poquito más. Querido mío, ¿cómo te digo? Si es que estamos pasando a una persona que es conocida, es un actor, ¿no? Alguien que, obviamente, ha llegado a nuestro país para poder presentar su película, ¿cómo no vamos a salir para intentar robarle una declaración? Es chamba de reportero básico. ¿Ahí salió Marí la periodista o salió Marí de fan? ¿Qué Marí salió? Porque te vi porque yo estaba conversando contigo y de pronto, boom, desapareciste. Yo pedí mi micro para sacarle un bite. Bite es una declaración. Sacarle un bite aunque sea, pues, ¿no? Lo mínimo. Ahí está Carmencita junto con él. Te trataban de decir que no pase. Permiso, dice. Dame un micro, dame un micro. Y le empujó y salió. Y le empujó y salió. Ya está. Mírala, mírala. Hi, hello. ¿Y él qué dijo? Nice to meet you. Nice to meet you. Es un placer conocerle. Es un placer conocerle también, dijo él. Sí. Estamos, we are so happy. Estoy leyendo, estoy leyendo lo que estoy diciendo. We are so happy to have you here. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Y él, ah. Y él volteó. ¿Ella quién es? Preguntó. Mari Calixtro le dijeron. Ah, 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 Mari Calixtro. Sí. Ah, sí, sí me habían hablado. Conduce con Ernesto. Mira, eso todo se está diciendo. De ahí pasamos a ingresar. Ingresemos un poquito a nuestro set. Como que hay una pasadita. Y se lo fue. Es que estaba, Maritere, te hizo entrevista ahorita. Bueno, en breve vamos a ver si podemos enlazar nuevamente con Kerim para poder hacer alguna pregunta o ver lo que está haciendo en el canal. Mientras tanto, llegó el momento de presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Vamos a ver si es que también es fan quizás de Enjin Agurek. ¿Puede ser? Seguramente. Le preguntaremos. Bienvenida a Carla Tarazona. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Qué tal? La verdad, a la hora que te vi salir, iba a ir atrás tuyo. Pero como vi que iba a entrar, dije, mejor me espero sentadita y te va a ir para la foto. ¿A qué hora de entrar? Ah, o sea, que también eres fan. De verdad que está bien guapo, muchachos. ¿Verdad? Además estaba en mi tallarín, altito. Y no se le entiende bien. O sea, no va a molestar mucho. Un hombre así. ¿Viste las novelas? ¿Viste las novelas de Tamaul? No soy de ver novelas, pero sí, obviamente, de vez en cuando sí he pasado mi revista. También la vez pasada vinieron otros actores. Claro. Que también. Moisés y Ramírez. ¿Por qué casualidad? Justo también andaba por acá. Yo creo que tú estás haciendo algo por ahí, ¿ah? No sé, pero de verdad. Tienes contactos. De verdad que cambiamos un poquito el estilo latinoamericano. Estos muchachos que se ven así con nariz prominente, bien caballeros. Me encanta que estés escribiendo a este tipo de hombre, ¿ah? De nariz prominente, caballero, porque en breve vamos a traer uno tal cual. Ah, ¿sí? Tal cual te voy a presentar uno. Tiene el mismo peinado que Karim, ¿ah? ¿Te das cuenta? Sí. Y encima ya. Es soltero como este, porque este es solterito. Sí, claro. Claro que sí, súper soltero. Y mira, bien respetuoso, no lo veo picaflora al muchacho. No, él es serio. No, él es serio. Bueno, vamos a ver. Que no podemos decir lo mismo del siguiente invitado. No, de repente sí. Uno no sabe. No sé. Uno no sabe. Puede ser que sí. Ya, te lo presentamos entonces, Karla. Bienvenido nuevamente a la tina, Antonio Pavón. ¡Hombre, macho! ¡Pavón, pavón, pavón! ¡Qué alegría de verte, macho! ¡Hablando de picaflora! ¡Macho! ¡Qué alegría de veros! ¡Pinopeado, Antonio! ¡Estás muy guapa, Mari! Señor Jiménez, ¿cómo estás? ¡Antonio! ¡Hablando de picaflora! ¡Cómo van a decir que no hay presupuesto! ¡Qué malo! ¡Presupuesto! ¡Qué malo! ¡Antonio! ¡Carla te estaba describiendo! De look europeo, nariz prominente, elegante, ¿todo eso dijo? Yo lo único que he escuchado es picaflor y digo, por ahí me están llamando. Yo estaba preguntándose si era picaflor, no, pero fuera de todo, yo creo que lo más resaltante del hombre, la nariz prominente, europeo, guapísimo, que es un excelente padre y lo he visto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y eso es muy importante en un hombre también. Sobre todo cuando uno también tiene hijos, hay que chequear. ¡Claro! ¿Te has hecho el mismo corte de pelo de...? A propósito, mira, pues el mismo peinado este. Hoy ha sido un éxito porque, bueno, me lo hice por cambiar así de look, pero... No, mientras tú sabías que iba a venir él. No, no, en serio, y todas las chicas, oye, Antoni, que bien te queda el corte de pelo. Así que ya me dijeron. Todo porque se ve más chivones. A mí me dijeron que salía queriendo el aeropuerto y todo el mundo, ¡ah! ¿Tú cuánto mías? 8 a 3. Sería la primera vez que mira un hombre hacia arriba. Ese era un buen cambio, de repente, ¿no? Es que tú eres muy alta también, Carla. Actor, un hombre que le encanta hacer obras sociales, un hombre inteligente, muy culto. Ha estudiado historia y literatura. Claro, como habla turco, no se le entiende. Pero mejor, porque cuando son así no molestan mucho. Ya, Carla, está curada de tanto. No, ya, sí, yo ya voy a cambiar de rubro. Pero Maguí te iba a decir que no hay buena experiencia con hombres que no se les entiende. ¡Ah, eso es cierto! Oye, Antonio, ¿por dónde has estado? Cuéntanos, pues. Pues he estado como tres meses en Estados Unidos, con las operaciones, las fisioterapias de Antonito, y ha salido todo muy bien, gracias a Dios. Y después de eso, la mejor recuperación que hay, pues, es la familia. Siempre. Antes aprovechamos para ir a España a visitar a... Y los he visto en fotos, le han pasado, pero... Sí, porque, bueno, allí es verano, y yo gracias a Dios tengo una familia maravillosa en España, mis hermanos, somos cinco hermanos, y ya tengo mis sobrinitos, entonces Antonito estaba por allí feliz. Es el rey de la casa, mis papás lo engrillen, mis hermanos, los sobrinos, todo el mundo lo quiere, entonces Antonito estaba feliz, hemos pasado allí 20 días maravillosos. Y me imagino que felices porque ustedes siempre han vivido en Lima, y tus papás eran los que tenían que venir cada cierto tiempo a verlo, y ahora lo han tenido, pero a sus años. Claro, sí, sí, ahora hemos disfrutado un montón, y Antonito está más grandecito, con cinco añitos, pues... Cinco añitos, ya. El niño está riquísimo, está, ¿cómo te habla?, está simpático. Y juegan y juegan, y son como un y mugre ustedes dos, ¿no? Y a sus primos, ya corretea, y ahora me tiene loco, porque papá, ¡ah, que no me atrapas! Y yo todo el día corriendo detrás suyo, y jugando con los primitos, y la verdad que ha sido... Y con sus primos también, eso es lo bueno, que tiene bastantes primos, ¿no? Sí, sí, somos cinco hermanos, pues todos los sobrinitos de mis hermanos, más mis primos, hemos aprovechado también para reunirnos todos, los primos, los hijos de los primos, en fin. Ha sido una experiencia inolvidable, yo creo que esas cosas a los niños nos marcan, porque las vacaciones de verano se te quedan marcadas para toda la vida, ¿verdad? No te imaginas los niños, a veces uno piensa que los niños no se dan cuenta de muchas cosas, sin embargo, y a medida que van creciendo, uno dice, no, yo decía, mientras más grandes, menos van a molestar, porque los pueden manejar mejor, pero déjame decirte que mientras más grandes, no hay descanso. ¿Qué, tienes hijos? Tengo uno de ocho, uno de seis, y Valentino, que tiene dos años y medio. Quiero contaros una cosa, ahora que tenemos a Kerim, de una de las novelas turcas que pasamos en Latina, también vamos a ver algo sobre una novela que se viene, ¿no? ¿No es cierto, Mari? Sí, el lunes arranca. ¿Cómo se llama la actriz? Paola Rey. Paola Rey. La he visto con El Espejo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esta nueva novela de Latina. Magia, amor, miedos y grandes pruebas, una historia que promete romper los estereotipos de belleza y aceptarse uno mismo tal cual es. Latina presenta la historia de una mujer que de día es hermosa y de noche. El amor nos hizo paramos. Desde este lunes a las once de la mañana, La Mujer en el Espejo. La Mujer en el Espejo, telenovela que trata de una joven sencilla, tierna y sumamente inteligente llamada Juliana, poco atractiva, pero que gracias a un espejo mágico, se convierte en la hermosa Marixa Ferrer, una ingeniera química capaz de conseguir todo con solo una sonrisa. Sin embargo, es un sueño que solo le durará de día, pues a Carla Noche volverá a ser la chica de siempre, teniendo varios inconvenientes. El amor llega a ella y la envidia también, situaciones que tendrá que superar, sin duda un papel importante para Paola Rey, la protagonista de esta telenovela. Actriz colombiana, quien para conquistar la fama, dejó su carrera de ingeniería industrial para que en el 2004, junto a Juan Alfonso Bautista, actor venezolano, haga la dupla perfecta en La Mujer en el Espejo. Una actriz multifacética ha participado en varias telenovelas como en Pobre Rico, La Baby Sister, Salas de Urgencias, logrando el mayor éxito en la telenovela Pasión de Gavilanes. Y hace poco estuvo grabando en Las Muñecas de la Mafia 2, sin embargo, por su segundo embarazo, tuvo que dejar los estudios de grabaciones. Sin duda, una actriz que ha sabido llevar muy bien su carrera profesional y que en esta telenovela, junto al gran reparto de actores, entre ellos la actriz peruana Rosana Fernández Maldonado, promete envolver a más de uno en este cuento de hadas moderno. Bueno, pues no falta nada, ¿no? Este día se arranca esta novela, lo que pasa es que acá en la tina engrían muchos a las señoras, somos casas también bastante, porque empezamos con Madre, que hace poco la estrenaron y ahora viene esta segunda película, que es La Mujer en el Espejo. La gente va a estar pegadísima seguramente, así como se han pegado de madre, y hasta ahora, ¿no sabes toda la gente que se mete en la noche? Yo esta semana no me pude pegar tanto, me están trabajando. Pero la gente se pega tanto que yo voy a la tienda de la esquina de la casa que me dice, Ernesto, ¿qué va a pasar en la novela madre? ¿Por qué ha visto que ha pasado esto, 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 lo otro? Y lo busqué en internet, pero está en turco, no entiendo. Yo creo que esta novela que se viene la próxima semana va a identificar a muchas chicas que salen los fines de semana. ¿Qué? ¿Por qué? La historia más o menos de algunas chicas que salen fin de semana y como a las 6, 7 regresan a su realidad. ¿Como que se comienzan a ver cómo realmente son? Cuando se te cae la pestaña, claro. Vamos a salvar la vida de esas chicas, entonces, pasando al siguiente enlace, porque estamos con Carla Tencio, que se encuentra en el microteatro del terror. ¿Cómo es eso? Carnita, buenos días. ¿Cómo has cambiado a Carla? ¿Cómo? Carla, hola, ¿qué ha pasado? Carnita, pon el microte. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy un poquito... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo estoy un poquito asustada, la verdad. Estamos en el show Esquizofrenia, en el Girón Carabaya 815, en lo que era el antiguo embasí, y la verdad que estoy un poco asustada. Realmente ese es un show de miedo y locura creado por Gustavo Cerrón. Hay más de 30 actores en esta obra, que es una historia que está basada en una historia que pasó hace 70 años con el señor Eusebio, que era dueño de una hacienda que ocurría aquí. Es una experiencia totalmente sensorial. Es vivencial. Uy, no. Ah, es vivencial. O sea, ha montado... Sí, es totalmente vivencial. Ah, ya. Porque eso es el microteatro del terror, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto, Carnita? Explícanos, a ver. Sí. Te cuento. Ustedes llegan aquí, al embasí, ingresan y comienzan todo un recorrido. Esta es una construcción muy antigua, de la época de la Plaza de San Martín, 1921, más o menos. Y comienzas un recorrido por diferentes stands, digamos. Este lugar es bastante grande. Y vas viviendo escena por escena. Es una historia bastante fuerte. Uy, no. Uy, no. Oye, ok. Pasa. Eso cuando van los dedos, los asuntos. En serio, no. En serio. ¿En serio? Tranquila, Castela. Si llegan los pesados. Ya. Sí, es bastante vivencial. Esa obra, como les quería contar, va hasta el 16 de agosto. Se realiza de jueves a domingo, a las 7 y media. Tenemos que seguir avanzando. Y las edades, o sea, ¿a partir de qué edades ingresan a este espectáculo? ¿Cómo es? Sí, en realidad es bastante recomendable que sean, en realidad, personas mayores de edad. Claro, ¿no? Porque la experiencia es bastante fuerte. Carlita, imagino que antes de entrar firmas, ¿no? Que voy a hacer la siguiente escena. Antes de entrar, me imagino que firmas un documento que entras bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Si te doy parte de... Ya se van a ir. Hay que tener seguro para entrar. Probablemente no, Carla. Ya se van a ir. Sí, para que no te dé algo, porque yo hace un rato también me he asustado terriblemente mientras me estaba preparando para que saliéramos en vivo. Es más, me están comentando que las chicas que estamos viendo ahí eran parte del público de hace dos días que se quedaron quedando. ¡Cantificado sea tu nombre! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! Sí. En esta historia, esta historia está basada en la experiencia de un hacendado llamado Eusebio y toda la tragedia que vivió su familia que cae en una casa de locura. Entonces, ya saben, la invitación está hecha. Jero Caraballa 815. El espectáculo se llama Esquizofrenia. Sí, invitamos a todos a venir a Esquizofrenia. Hasta el 16 de agosto. Muy bien, Carlita, gracias por este vivo, por mostrarnos parte del arte que hacen ellos. Este vivo no es este muerto. Este enlace es muerto. Gracias, Carlita, por la información. Ahora regresamos ya aquí. Vamos a ver ahora sí el avance que decían, Carmencita. El avance de Madre ahorita toca. ¿Tóca no? Creo que más adelante viene la avance. También la quieres ver, ¿sí? No, yo, está emoción. Ella quiere verse toda la novela. Quiero ver, quiere ver un poquito. Ya entró, pues, ya entró Kerín. Ahora ella quiere saber todo de todo el mundo. Vamos con otro avance, mira. Este avance, a mí me va a encantar este avance. Yo soy, yo soy. Vamos a ver qué es lo que se viene porque tuvimos acceso a algunas imágenes por ahí que nos han podido soltar y veremos qué es lo que vamos a encontrar este fin de semana en el WhatsApp de JB. WhatsApp. Tenemos de todo, así que, ¿qué cosa quieres comprar? Quiero una muñequita de Jacinta. Dame, dame, dame. ¡Ey! Acá se mete, sale una muñequita para el niño. Espera, espera, espera. Mamá, sale, mamá, sale, mamá, sale. Sácame una muñequita para el niño. Acá, saca, saca, saca. Espúria. Oh, este era. Mira, hijito. Sin tocar, se ensucia. Mira, hijito, escúchame. Estas son las mejores muñecas de la paisana Jacinta que él. ¿Cómo? Cuánto, cuánto. ¿Cómo? ¿Qué te pasó, hijo? Yo quiero tocarla, señor. Ya, así, mira, toca. ¿Eh? ¿Bonita sí o no? ¿Cuánto cuesta? Diez holcitos para ti. Un ratito. Voy a ver si me alcanza. Ok, listo. Lleva, lleve, 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 lleve. Lleva, lleve, 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 lleve. Lleva, lleva, MANSANA. Lleve, lleve su manzana dulce. La manzanita de la caramelada. Vamos, lleve, 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 lleve sus tachos. Ahí tiene la salchipapa. Lleva, lleve, lleve su salchipapa. Si no tiene algo de 60 céntimos Hijito, en el circo no pueden haber cosas de 60 centavos Es lo único que tengo Yo te entiendo, seguro, pero cuando regrese con tu papi y con tu mami, ya, arranca Arranca, arranca, arranca Está bien, señor, ya me voy a retirar Permítame cantarle una canción para ablandar su duro corazón No escucho música, hijo, no me gusta, yo trabajo mucho, no me gusta la música Ya, ya, su cancha Es un minuto nada más Un minuto nada más ¿Qué? ¿Lo escucho? Sí Ya, espera, espera, ya, hijo, canta Mi canción se llama El algodón que quería hacer de azúcar Y dice así Esta es la historia De un circo de algodón de azúcar Ya saben, no se pueden perder este fin de semana el WhatsApp de JB Tenemos de todo, estamos viendo el niño Arturito, ¿no? Oye, pero vamos a una pausa comercial, pero recordemos que en Gina Kurek, es decir, quien actuó como Kerim en la novela de Famaul, está acá en Latina Nos vamos a lanzar un ratito porque él en ese momento tiene una entrevista con Maritela Ebrowski, pero luego viene un brindis con un agente del canal Así que a veces que no queremos todo Vamos a ver si Maritela Ebrowski se logra meter en el brindis, como sea quien te va por ahí, eso hay mucho más aquí en la venta, más así, no se va bien Estamos dejando la casa lista para que tus mañanas sean muy especiales Mari y Ernesto llegan con muchas novedades que cambiarán tu día Ya tenemos todo preparado para acompañarte día a día Con muchas sorpresas, trucos, consejos que harán de tus mañanas el mejor momento En casa Es que ya lo saben, uno siempre la pasa más a gusto en casa Muy pronto, por Latina Estamos de vuelta aquí en 90 más, sí, estamos recordando cómo fue el ingreso de Ngin a Kurek A las instalaciones de Latina, el famoso Kerim de la novela Patnaul que está en el canal todavía Está dando una entrevista para Maritela Va a tener más tarde un brindis también de bienvenida Y nosotros vamos a ver la forma, ¿no Mari? De entrar por ahí de repente de alguna manera para poder participar también Lo que pasa es que Ngin a Kurek, es decir, Kerim tiene, o no también se le dice Omar de Caraparaz Tiene una agenda súper, súper estrecha, ¿no? Porque él tiene varias cosas que hacer hoy día En el caso se va a ir a un almuerzo que tienen con la gente de Tondero Luego él pidió, ¿sabes qué él pidió? Visitar un distrito, Barranco Y a él quería pasear por ahí para conocer, pues no parte de Lima ¿Se lo enseño yo perfectamente? Lo conoce bien Pero de día no eres sano, ¿no? Quiere pasear para ver la naturaleza No, lo podría dar al Fuente de los Suspiros y todo esto Yo te entendía, Antonio, la gente acá que piensa más de ti La Plaza Bute ¿Por qué no? Si viene, tan solo siendo turista, viene a Lima y no para ni un segundo Viene a comer, a conocer Barranco, a conocer el centro de Lima Y ya se va mañana, ¿me han estado dos? ¿Ya se va? ¿Tan rápido? O sea, la mañana va a dar entrevistas Yo quería hacer una fiesta de bienvenida ¿Por qué es así? No, pues no se va a poder Su metro ochenta y ocho se va el Perú, Carla, lo siento mucho Pero se va porque va a seguir recorriendo, tengo entendido, la Tienda Me Es el primer país latinoamericano que está visitando ¿Por qué no le preguntamos a él o tratamos de preguntarle a él? Porque está Fiorella Roldán justamente afuera del estudio Donde le están realizando la entrevista Y está viendo la forma de repente Ahí está, de entrar, estamos contigo Estás en la puerta, amigo He cerrado la puerta Pero ahí está Esperando para poder verlo también No solamente Mari se ha ganado Ahí también está en una entrevista ahorita, querido Quizá puedes abrir un poquito la puerta y tratar de como que asomar el ojo O ni siquiera eso se puede Ahí está Ah, está en gerencia No, es que ahí está la siguiente sala Hay doble seguridad Hay doble puerta Y está trancado con una silla Oye, está una silla en el puesto Oye, qué escándalo No se pasa A ver, a ver, a ver Pero tengamos algo claro La silla puesta en esa posición es para que la gente no salga No para que la gente no entre Que lo han encerrado al pobre hombre Estará confesando en Ging Bueno Escúchame, escúchame, Fiorella ¿Qué le estás preguntando? Fiorella, mira, si es que tú ingresas ahí A ese cuarto puesto donde estás Ahí la vas a encontrar, mira, a Paola Mira, avanza un poquito Que tu cámara ingrese Porque ellas son súper fans también de Niña Gorega A ver, se corrieron Paola está por ahí Ahí está Hola, Paola Mira, se está viendo Se está viendo Paolita, más A verlo Pao, tú eres recontra fan de Kerim Tú me lo has dicho ¿O no es así? Eres fan, dice de Kerim Ay, Mari Mari es más fan que yo Tú me has dicho ¿Te tomaste tu foto para ti o no? ¿Se ha tomado foto? No, no, no No No, no Lo hemos visto nada más pasar Dicen que no Pero cuando pasa sacan todo el celular Sí Pero prefiero con pelo largo Con pelo largo le gusta más Un poquito más Un poquito más así relajado el look Sí, claro Pao, escucha ¿Por qué le han puesto esta silla en la puerta? Eso es para que no salga No para que nadie entre Mucha seguridad, ¿no? Sí, no quiere que nadie entre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya está bien Ya fío Ya ven nomás Están ahí para que no te dejan roche Ahorita Mejor Bueno En breve volvemos con ti Entonces para poder Ver la posibilidad quizá de por ahí Sí, asomarnos Mover la silla Ya se nos ocurrirá algo Entonces Mientras tanto Mientras esperamos A ver qué pasa con Fío Regresamos acá Porque tenemos un ranking Mira, nos hemos invitado Para dar un ranking A ver, ¿de qué, de qué se trata? ¿Un ranking de la chica? No ¿De qué es Ernesto? Es un ranking de las infidelidades más memorables de Hollywood De Hollywood, dije Ah, ya, vamos bien No de Hollywood No de Hollywood No se preocupen ¡Hollywood! ¡Hollywood! Ahí sí, ya Les regresa el alma al cuerpo ¿No? Comenzamos El doctor Tamás Angulo que ha llegado acá también Hola 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 Con Iván y todo Con Iván y todo ¿Y a usted? Doctor Tamás Angulo Chicos, me han invitado Porque voy a hacer mi trabajo aquí con ustedes Uy A su Como estamos hablando de infidelidad Doctor, no hubiera venido hace dos años Ya Ahí llegué tarde Ahí llegué tarde Sí Pero fíjense Me han invitado para determinar Quién de ustedes es probablemente candidato a ser infiel ¡Candidato! Doctor, no necesitamos sentarnos Así es Yo ya estoy curado Ojo Cualquiera diría que el infiel o la persona infiel es una persona muy extrovertida Pero no No Las personas que son también introvertidas pueden ser infiel Por ejemplo, Mari Calixtro ¿Qué? Con su carita de ángel Su carita angelical Podría estar obsesionada con Karim Con Karim, claro Con Karim, con Karim No es cierto Ahora que menciona Siempre dicen Cuídate de las aguas mansas Exacto De las bravas Doctor, ahora que lo menciona Mari toda esta semana se la ha pasado leyendo sobre Geric Alvesti Eso es que le soy buena reportera Y tratando de aprender Sí Sí, sí Ha dicho una buena pregunta El otro día dejó de celular abierto Y buscaba en el traductor de Google De turco ¿Cómo se dice te amo en turco? Es más Pregunta para Mari Calixtro Mari ¿Estuviste averiguando la vida personal de Karim? ¿De Karim? Sí, claro Cuando te enteraste que era casado o que tenía compromiso ¿Cuál fue tu primera reacción? Buscar información sobre la otra persona Estás evadiendo la pregunta ¿Qué sentiste cuando te enteraste que estaba comprometido? Absolutamente nada, doctor Tomás Absolutamente nada En este momento ella me está odiando Obsérvenla Sí, pasemos el siguiente Doctor, pero aparte Si se entera que tiene pareja Y comienza a investigar a la pareja Eso también hace la gente que dice Ay, ¿quién será esta maldita? Así es Buscar a un... Observen, ponchen por favor La cara de Mari Calixtro Con la profesión de la persona Por ejemplo, ella es reportera Y su obligación Le hace que ahí investigarla Muy bien Carla Tarazona Carla Tarazona ¿Tu comportamiento cambia Cuando estás en una discoteca? Pues... Un poquito Depende de la hora Depende de la hora Depende de la hora Los infieles tienen esta característica Son más sensoriales Son más entregados al placer No tienen límites Y generalmente Se dejan llevar por el momento Carla Tarazona Cuando son las 3 de la madrugada En una discoteca Y estás con muchas ganas De recibir Afecto Cariño ¿Qué es lo primero que haces En una discoteca? Carla Tarazona Lo primero que hago es Llevar a mis amigos Y si ven algo incorrecto Me chapan de las orejas Y me meten al carro Para eso están los amigos Porque a veces las personas Cuando estamos en discoteca Y a veces uno bebe unos drinks De más El comportamiento cambia mucho Tú lo sabes El comportamiento cambia mucho Hablando de que el comportamiento cambia mucho Antonio Pavón ¡Uy! ¡Qué miedo! Antonio Pavón Responde con sinceridad Por favor Yo he notado que cuando Antonio Pavón miente Se pone rojo colorado ¡Pónchelo! Doctor, lo cierto es que no miente No, ya se ha vuelto descarado Sí, se ha vuelto descarado Antonio Pavón Cuando estás en una discoteca A las 3 de la mañana ¿Qué es lo más fuerte que te da ganas de hacer? ¡No puedo! ¡Tiene que responder él! ¡Tiene que responder él! Bueno, sí, comer arroz con pollo en la puerta de la puerta A veces a las 6 de la mañana No, eso no es No, la pregunta es 3, 4 de la mañana ¿Qué es lo más intenso? Claro, el momento de mayor fortaleza ¿Qué te da ganas? Bailar con una chica Bailar con una chica Y si la chica te agrada demasiado ¿Qué haces? Besar a la chica Besar a la chica Se deja llevar por el placer No tiene límites Antonio Pavón sería Proclive Claro, es un hombre soltero Pero pregúntale ¿Cuántas chicas tiene como hombre soltero? Oye, hablando de las discotecas Me informan que tenemos algunas canciones También que tienen que ver con el tema de las infinitas A ver A ver Que vamos a ir poniendo de fondo Que somos amantes Pero por ejemplo Esas canciones incentivan Creo yo En cierta forma Apoyan Ahí está Hay que hacer esa pregunta Doctor Doctor Angulo ¿Qué pasa cuando una persona fiel Está en la discoteca Y como usted menciona Se toma un par de entrados Y encima le ponen esa música de fondo ¿No es como que el local lo está incitando? Habla Ellos controlan o cuidan a sus parejas Y les piden No ir a la discoteca solos Es más Si vas solo Ellas como que A ver ¿En qué discoteca vas a ir? Y buscan ¿Qué amiga está en esa discoteca? Para perseguir o investigar ¿Por qué? Eso es el tema de la discoteca Para mí es De verdad Significante Porque considero que la persona Que te quiere sacar la vuelta Donde sea Hasta en tu casa lo hace Eso es cierto Claro que la discoteca es más propicio Pero eso Hay costumbres de solteros Y hay costumbres de casados Vamos a darle un descansito a eso Mientras vemos El siguiente puesto De las infidelidades más escandalosas De Hollywood Este es el puesto número 4 Como que hay que ver la serie de todas maneras Hablando de Luis Miguel en la serie Todo el mundo hablando de la serie Bueno pero eso está ligado también a la serie Porque en la serie se muestra un Luis Miguel Durante una etapa de su Bueno lo han querido pintar Como que en una etapa de su vida Solamente en esa etapa Él era mujeriego Era de fiesta De trasnocharse De excesos Y que según la serie Después cambió Y debe ser cierto Porque acuérdense Que él después de muchísimos años Ha reconocido una hija Ya cuando la chica era jovencita Y entonces obviamente Si ha tenido su época de desenfreno Como también imagino Su época de centrarse Ahí está A mí me encanta esa canción de amantes ¿Tenemos esa? A ver Y después hay una pregunta para el doctor Angulo Ahora ¿Por qué le gusta la canción Somos amantes a Ernesto? A ver ¿Por qué le gusta la canción? Explico doctor Es la voz de la intérprete A ver Ernesto Es el sentimiento que le pone Siento su problema No es cierto No es cierto ¿Qué tiene una mente? No, no A muchas personas les encanta el tema de Somos amantes Y en las fiestas lo cantan con pasión Claro, vamos en cuello Algunos lloran y otros se abrazan Para ver la siguiente nota Vamos a conocer ¿Cuál fue el cambio Que hubo en las vidas De los ganadores que hemos visto En las distintas temporadas De Yo Soy? Soy es una gran ventana Que ha cambiado la vida de mucha gente A mí me la cambió radicalmente El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Yo te juro No miento Que tu amor Tiene ese poder Eso ya me ha cambiado la vida tremendamente Es como que ayer estaba trabajando en los carros Cantando en los carros Y hoy pues estoy dando conciertos dentro del Perú Y ya fuera del Perú Que ya entre poco nos estamos yendo Así del cambio radical Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Se imagina cuánto talento oculto hay en nuestro país Cuántos necesitan ese empujoncito Para atreverse a decir Yo Soy Estos extraordinarios cantantes Que ahora gozan de fama y reconocimiento Cambiaron sus vidas Gracias al programa número uno de Talentos Toda esa gente que escucha Que le dicen que tiene que venir al casting Tiene que animarse De verdad que tiene que animarse La vida cambia totalmente Porque es algo grandioso Es como cumplir tu sueño Y eso se me dio definitivamente a mí ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes Mi nombre es Max Will Flores Max Will ¿A quién imitas Max? Sí, así es Yo vengo a imitar a Fer de Maná He dejado mi carrera de ingeniería en sistemas informáticos Para dedicarme a mi nueva carrera como músico Estamos girando bastante en el Perú En el extranjero también Hemos estado en muchos países Como en Bolivia, Colombia Y también hemos estado en Cuba Y en Estados Unidos En Miami Y en Tampa también Carlos Farfán Imitador de Manuel Donaire Y Hugo Apasa Imitador de Ricardo Montaner Son campeones Que hoy la hacen linda Como solistas Llenando conciertos Y deslumbrando a sus fans Con sus voces Estuve participando en una iglesia Donde tuve muchos amigos Y por allí Tuve un amigo que me escuchó Y me dijo, oye, está el timbre de Montaner allí Entonces él pues me llevaba Por aquí, por allá En cumpleaños Así me hacía cantar de chiquito Y bueno Y todos me decían El Ricardito Montaner La India alterna su carrera De docente y enfermera Con el canto Pero sin dejar de aprender Nuevas cosas Yo estudié educación Estudié enfermería Estudié musicoterapia Soy terapista de lenguaje Y ahorita estudio manicure spa Aunque sea para trabajar de mi casa Con mis niñas Fer de Maná Tiene su propio disco Y bueno Ahora estamos También promocionándonos Como Nano Morris Es mi nuevo disco Tengo un regalito para ti Por favor Es un nuevo disco Gracias Son canciones propias 10 canciones propias Y está masterizado Por Psycho Ballin Él es parte de Maná Y nos han dado la mano También los chicos Está masterizado en México Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no ha pasado Pasado Y Carlos Burga El inigualable imitador de José José Está a punto de llevar su talento Al otro lado del mundo Y próximamente A partir del 15 de octubre En Japón Donde vamos a hacer una gira Que ya está prevista Y donde también Latina Y Latina va conmigo Y pensar que muchos Llegaron a sus castings Con los personajes equivocados Y aquí encaminaron su talento Hasta volverse campeones Yo me fui a imitar a Álvaro Torres Ya le voy a olvidarla Por favor hazme a olvidarla Y comencé a cantar Me dijo no No gracias Ya me iba a retirar Y me digo pero Y casi no pasa Estaban choteando Si si ya me habían choteado Ya me habían dicho no Espera le digo Tengo otro personaje Y cual es Le digo José José Empieza a cantar Y empecé En tus manos yo aprendí a beber agua Y me dijo Oye compadre Tú eres José José Entonces Yo vine para imitar a la sonera mayor A Arabella Una colombiana Y me dijeron que tenía que ser un artista Que tenga boom en éxitos y conocido Y a las finales ya me estaba dándome de vuelta Para irme Y me dicen Pero no Cantas bien Entonces Alguien que te guste Una cantante que te guste Si a mí me gusta mucho la India Pero jamás en mi vida le he invitado Y me pusieron esa canción Ese hombre Que tú ves ahí Y canté un pedacito Y me dijeron No tú eres la India Quédate con la India Y ahí me quedé A pesar de su gran talento y experiencia Las estrellas de Yo Soy No pierden la humildad Y tienen algunos consejitos Para los que recién se están animando A descubrir el talento que llevan dentro Lo que a mí me funcionó Creo que siempre fue mirar un poco más al público Que al jurado Para evitar ver su rostro Exactamente Así que los que vienen ya saben No lo miren Simplemente no lo miren Ya que estamos en temporada de casting A que vengan al programa Y que demuestren su talento Porque les puede cambiar la vida Y pueden llegar a ser ganadores Como yo lo fui Mari Calixtro no está ahorita aquí Porque se ha ido a ver Si le puede dar el encuentro A Engie Kurek Y estamos viendo a ver Si podemos enlazar con ella Y nos puede dar más información De repente ella sí puede mover la silla De repente ella sí puede ingresar Mari, ¿estás por ahí? Mari Mari Tenemos algunos problemas por ahí de conexión Vamos a poder enlazar con ella entonces En breve Ojalá pueda conectarse con nosotros Me parece una falta de respeto Que si la invitada acá No me haya dicho que la acompañe ¿Y se fue Caleta? ¿Viste que se fue Caleta? Si no avisa Se fue Es como que estábamos todos distraídos Con la nota de Yo Soy Y desapareció Hizo la de Michael Jackson Sí, desapareció Tal cual No, acá me parece Ahora voy a esperar que vengan Porque es una falta de respeto Para los invitados Exiges una explicación Y siempre estamos a bordo De hacer una despedida soltera Y el muchacho ¿Por qué despedida soltera? Ah, no Hay un secreto Mejor me quedo por aquí en esto Porque he visto que tienes una invitada Muy guapa Oye, así es Antonio Ay, no Ay, no Mira, tenemos una invitada guapísima Espectacular Qué tan guapa Como diría mi amigo Cristian Pero todo eso se lo voy a contar Después del corte comercial Así que no se vayan Y ya vengamos con más aquí en 90 más Sí, no se vayan Estamos dejando la casa lista Para que tus mañanas sean muy especiales Mari y Ernesto Llegan con muchas novedades Que cambiarán tu día Ya tenemos todo preparado Para acompañarte día a día Con muchas sorpresas Trucos, consejos Que harán de tus mañanas El mejor momento En casa Es que ya lo saben Uno siempre la pasa más a gusto En casa Muy pronto Por Latina Ya estamos de vuelta aquí en 90 más Sí, le damos la bienvenida A nuestra invitada Vanessa Terke Bienvenida Bravo Ya va a dejar de ser señorita Para ser señora ¿Qué ha entendido? Sí, sí, sí No de la despedida soltera Bueno, es que ya me ha visto A mi amiga Dije Este está bueno Para la despedida soltera No, no lo he visto Ay, no Está arriba No, no Tienes que verlo Así como te gustan, altos Vale, vale Estamos hablando Sobre infidelidad Te hago la pregunta De cajón Ella que está próxima A casar Si se va a pasar Dentro de poco Pobre Pero déjala ¿Qué vas a hacer para evitar la infidelidad posible? Claro, porque una mujer tiene que ir preparada Tiene que ir como entrenada ¿Qué vas a hacer además de lo que ya has hecho en las anteriores relaciones? ¿Cómo crees tú que vas a poder evitar que en algún momento este hombre se sienta atraído hacia otra mujer? Creo que en realidad no deja... Ay, perdón Yo soy como su primero perchero Creo que en realidad no dejando de sorprenderlo nunca, ¿no? Esforzándome yo sobre todo para mí primero, ¿no? Para ser una mejor profesional, una mejor mujer siempre Y yo me enamoro a una persona que se va reconstruyendo todo el tiempo Que no se queda en su zona de confort, ¿no? Que siempre quiere ser mejor persona, mejor ser humano, mejor profesional Y creo que de mi parte me toca hacer absolutamente lo mismo ¿Sabes cuántas personas han dicho lo mismo que tú? ¿Cuántas? ¿Su esposa? Miles, miles Hablábamos en el corte Y algo que es muy interesante Y decía Vanessa Mientras tú estés admirando a tu pareja Te puedes enamorar mil veces de él, ¿no? O de ella ¿Y por qué no, Doc? ¿Usted cuántas veces está casado? Varias veces Ya ve, ahí está el detalle Pero escúchame... Ninguno lo ha enamorado bien No, no es cierto Ahora estoy casado y estoy feliz Pero la cuestión es que a veces tenemos que aceptar realidades que no podemos controlar Porque tú puedes amarlo, tú puedes renovarte, tú puedes reconstruirte, tú puedes crecer, puedes admirarlo ¿Pero qué pasa si el otro no lo hace en la misma intensidad o capacidad? Porque no depende de ti ¿Sabes qué? Lo que pasa es que se va a casar ahorita Tomás Claro, claro Cambio de tema Cambio de tema Vamos a cambiar de tema No te va a desanimar por ningún motivo Vamos, no lo vas a lograr Mira, vamos a ver si Mari Calixtro ya pudo entrar para conversar de repente con Kerim Ella está enlazada ahora sí con nosotros para contarnos cómo van las cosas por ahí Mari, ¿cómo estás? Mari Oye Ernesto, lo que pasa es que por si acaso te estoy escuchando con el retorno de la tele Así que con paciencia y buen humor ya Sucede de que allá, allá atrásito lo que están viendo ustedes Allá estaban como un brindis que se les está dando para Enjin Akurek Sin embargo, por respeto, porque es una actividad privada, no vamos a entrar Pero casi acostado de Maritela Ebrasky Maritela con la sonrisita Porque tú ya lo entrevistaste, pues ¿cómo te fue? Bueno, muy bien La verdad que es difícil porque claro, él habla en turco ¿No es cierto? El idioma Exacto La entrevista, obviamente, él me respondía en turco, yo le preguntaba en español Y hay una traductora que lo hace después ¿No? O sea, es una traducción simultánea Pero me encantó porque es una persona muy cálida O sea, por lo menos había el contacto visual, la comunicación Como yo trataba de escucharlo, él trataba de escucharme Entonces nos mirábamos, era como que Hubo su coqueteo, quiere decir que hubo su coqueteo Un contacto visual Un contacto visual Bueno, una de las cosas que me parece lindo es que él escribe Y todo lo que él escribe está traducido en una revista No me acuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a poner el domingo Para los que les gusta Va a escribir un libro, es filósofo, historiador Es un chico muy intelectual Y bueno, nos cuenta también parte de la trama, la película Tú la has visto, Mari, que hemos visto Podemos comentarle algo a la gente Mira, a mí me encanta esa peli porque tiene todo un poquito Así como que estás, empiezas la película Y te pegas por la historia de amor Y sufres y luego, ¡pum! El impacto teca El impacto Te has comido tu canchita ¡Qué lindo! ¡Qué romántico! Y de repente O sea, la cancha sale disparada Y es, te mantiene atenta Oye, ¿sabes qué, Mari? Una pregunta que yo la tengo ahí para ver Mañana me toca a mí me entrevista No es la única que te crees Obvio Mañana te toca la entrevista con NG Pero ese tema del divorcio que tiene con las redes sociales ¿Por qué él es ajeno completamente al Instagram, al Facebook? No le gustan las redes sociales ¿Está comentando por qué es esto así? Mira, no hemos tocado el tema Será preguntar para que tú se lo hagas Pero él es una persona, yo creo Así como es muy intelectual También es muy espiritual Él no seguía mucho por los likes Y eso no me lo ha contado hoy día Pero lo he leído en uno de sus artículos Que he leído en internet Que ha escrito él mismo Y habla mucho de los héroes Casi yo haría la analogía con los héroes de barro Cómo a veces uno crea personajes Que viven a partir de los likes A partir de las fotos Él creo que está muy relacionado Muy vinculado a su esencia Entonces no quiere mucho crear Él crea su personaje para las películas, obviamente Se prepara un montón además Se prepara un montón Es súper responsable con sus personajes Pero luego ya en su vida privada Él como que traza claramente una línea Se ve bastante tranquilo Cuando llegó a Perú también salía con sus lentes No sé si tenemos las imágenes ahí De cuando llegó al aeropuerto ayer a las 4 de la tarde Estás con sus lentes tranquilos, pasivos Sin embargo, las chicas de las fans Se empezaron con la locura, gritando ¿Te he comentado cómo ve todo esto que pasa De un país tan lejano al suyo? Yo le pregunté, bueno, mucho Él había escuchado de Perú a partir de qué? A partir de que la gente le pedía traducir sus escritos Y se han traducido al español y se han mandado también a Perú Pero me dice que encuentra mucho similitud entre Istambul y... ¿Y Lima? Y Lima ¿En serio? ¿De verdad? Sí, porque es una ciudad de semana Nada de tráfico y tal y tal Esos son detalles que son lindos Sin embargo, vamos a ir caminando para ahí ¿Te parece, Mari? Vamos saliendo para acá Porque acá están en una reunión Como les comentaba, que es privada Porque claro, uno tiene que respetar Lo que se ha acordado Y uno de ellos es de que en este momento Ya le toca estar acá con la par de la Gerencia Latina Así es, bueno Gracias, de todas maneras Debemos agradecer, yo creo A nombre de Latina Y a nombre de los que hemos organizado esto Todo el cariño con el que han recibido a Engin Porque le pregunté 20 veces ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? No es Engin, sino como Engin Y su apellido significa corazón blanco No me digas Sí, sí, para que como gatito te lo cuento esto también Y yo creo que sí es una persona que realmente tiene buen corazón Yo creo que se siente en su mirada En la manera como se expresa Esto es algo que, por ejemplo Como te comentaba en la mañana de maquillaje Cuando me conecté con las fans El club de fans acá Tanto de Perú como de Puerto Rico Como de Chile y Argentina Que él se va de acá pues, ¿no? A Chile y Argentina Todos mencionaban sobre el buen corazón que tiene Engin Porque él trabaja también con una ONG De verdad, da mucha ayuda social Exacto, sí Yo creo que como te decía Él está, no porque es un actor famoso ahora Ha dejado su esencia, ¿no? De ser una persona preocupada por su entorno Escribe, filosofa, en fin Este, muy conectado con la realidad, ¿no? Y ahora ya para terminar, Mari ¿Ya qué vamos a encontrar en reporte semanal este domingo? Que nos cuente Bueno, parte de las cosas es la actualidad Estamos todavía preparando algunas novedades Pero no lo decimos Para no alertar al competidor Entonces, a mí me lo dices a la gente No, está bien, está bien Solamente me queda invitarlos Oye, invitarlos el domingo De 8 y 30 a 11 de la mañana En reporte semanal Ok, gracias Ya, ya, ya voy, Ernesto Ya regreso Te espero Ya hace un ratito, puede ser Muy interesante Ay, no, se va a desaparecer un rato Bueno, ya estamos ahí Entonces, viendo lo que ha pasado arriba Dos mujeres enamoradas Tan rápidamente, ¿no? Vanessa, ¿tú conocías a Karim? ¿Lo habías visto antes? ¿La novela de Fatma Bull? No, no, no ¿Qué te parece de lo poco que has podido ver? Estoy enamorada de mi novio ¡Ah! ¡Curro del mundo! ¡Ya, Vanessa! ¡Por favor! No tiene nada de malo mirada ¿No es tu tipo? No sé, por ahí que se quitan los lentes y ver Lo que pasa es que es un tipo así, morochito Cabello oscuro Pues ya tiene su gringo Pues hay muchas diferencias entre el gringo y el otro Bueno Y pasa también, y no me digas que no Que cuando estás enamorado No tienes ojos para nadie Para nadie Existe el máximo grado de lealtad Ciega, solo De lealtad Pero, doctor, en nuestro ranking La gente sí tenía ojos para otras personas Mira Y vamos a continuar ahora con este ranking De infidelidades de los famosos Y vamos con el puesto número 3 ¿Quién será? El medieval feste Ahí está Scarla Atencio Que nos va a contar exactamente Qué podemos encontrar ahí Con cuidado Ernesto, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días En el rato que no nos hemos visto He viajado en el tiempo Y ahora estoy en el siglo V En la época medieval Estoy aquí con Tibalt Él es el jefe de esta feria Feria Medi... ¿Cómo se llama? Medievalia Medievalia Se llama la feria En esta feria Podemos encontrar de todo un poco Hay guerras de espadas Hay tiro al arco Hay juegos con ballestas Uno se puede tomar fotografías Hay incluso comida muy especial Realmente es súper divertido Esto está ubicado en la zona selva Del Parque de las Leyendas Y cada juego lo podemos encontrar A partir de 3 soles Por favor ¿Puedes contarnos un poco más, Cristian? Claro que sí A ver, nosotros estamos aquí En el Camping Selva Justo cerca de la entrada Del Parque de las Leyendas En el camino de selva Pasando la entrada principal de selva Ahí encontrarán Medievalia La villa medieval del Parque de las Leyendas Donde todo el mundo puede ser un caballero O una doncella Según decida Tenemos tiro con arco Tenemos ballestas Que funcionan perfectamente Como lo eran en la época Lucha de espadas Donde van a poder De verdad Batirse en duelo Y demostrar Qué tan valerosos son Pueden luchar Con un amigo O bien pueden luchar Con alguno de los campeones Que tenemos en Medievalia Hoy por ejemplo Tenemos al Soldado Zambrano Que está ahí Ahora mismo luchando Contra un visitante Demostrando su valida ¿Ya? Realmente es lindísimo Poder venir Por ejemplo Ponerse un atuendo Como el que tengo yo Puesto en este momento De princesa Hay una zona de fotografías Donde te dan Toda esta indumentaria Que es súper súper linda Y te puede Me gustaría que me acompañen A ingresar a esta zona Porque es bien especial Incluso hay un Hay un trono De este programa Tan conocido Juego de Tronos Me gustaría que me acompañen A poder ver este Este lado de la feria Que es muy especial Estamos listos Para ingresar Tenemos que ir con cuidado Porque en esta ocasión Quien guarda Esta sala Es una que dicen Que podría ser una bruja Y deberíamos ir con cuidado Por si acaso A ver Acompáñenme Con cuidado Con cuidado Señoras Venimos con unos visitantes Adelante por favor Bienvenidos a la Sala del Rey Esta es la Sala del Rey Es uno de los pedazos O sea Las zonas más lindas De medievalias Y como les estaba contando Aquí hay un trono De esta serie Juego de Tronos Que es tan lindo Me voy a sentar en este momento ¿Qué tal? Ese trono es bien parecido El de una serie ¿No? Que lo tienen aquí En medievalia Para que todos los visitantes Que gusten Puedan venir Ponerse alguno De los muchos atuendos Que tenemos Y sentarse en el trono Ya para que se sientan Por un momento Por un rey O reina Como corresponde Ahora eso sí También tenemos otra zona Una zona un poquito más Tentra Ya hay un trono Donde también Muchos se toman sus fotos Yo creo que sacan esa ¿Qué decir? Rabia interior No Pero se desfogan un poquito aquí Tomando algunas fotos Carla Bastante simpáticas Carla Sí, Ernesto Te escuchamos A ver Siéntate en el trono Para sentirte Parte de la realeza Durante un momento Ahí está Mírala Ahí vamos Aquí con mi caballero Tivaldo Su Alteza Atencio Mírala ¿Te sientes lograda? Es una sella lindísima Mira cómo la atienden Sí, me siento súper feliz Ahí está Y uno se puede tomar Ese tipo de fotografías Que son un lindo recuerdo Que uno puede tener Aquí en el Parque de las Leyendas Como les contaba Está esto ubicado En la zona selva Es muy, muy, muy cerca De la puerta Entonces es muy fácil de llegar Me gustaría mostrarles también El área de ballestas Son ballestas reales De madera A ver, ahí vamos Una consulta ¿De qué hora, qué hora Abren y de qué día, qué día Abren el Parque de las Leyendas Y cuánto cuesta la entrada Para adultos y menores ¿Puedes contar en qué momento Podemos entrar? ¿En qué horario Están atendiendo? Sí, estamos todos los días De lunes a domingo Desde las 9 de la mañana A las 5 de la tarde Ya en el mismo horario Que el Parque de las Leyendas Tiene acceso a todos los visitantes Ya y más bien aprovechamos A agradecer al Parque de las Leyendas Y la Municipalidad de Lima Que siempre está abierta Este tipo de actividades Para todos los usuarios Buenísimo Entonces la invitación Ya está hecha Ya saben que el Parque de las Leyendas Nosotros nos vamos a una pausa Pero antes quiero recordarles Que lunes Este lunes Ya arrancamos con En Casa Estamos terminando De armar toda la escenografía Para que ustedes puedan disfrutarlo Obviamente Desde sus hogares No se pierdan Este lunes a las 9 de la mañana En Casa Pausa y venimos con más Aquí en 90 Más Así Ya saben No se pierdan Este fin de semana Los 4 finalistas Ahora si me encuentro Con la doctora Ana Dulón De MediEstetic Que nos va a hablar Sobre la liposucción Sin cirugía ¿En qué consiste Este procedimiento doctora? Hola te cuento Mira este es un procedimiento Que es una alternativa Para los que no quieren Entrar a una sala De operaciones Lo que va a hacer Es como la liposucción Destruir la célula de grasa No solamente saca la grasa Sino que destruye la célula Entonces el efecto Que tenemos Es a largo plazo Y se mantiene en el tiempo Claro Te cuento Mira la paciente Ya le hemos marcado En los cuadrantes Que queremos trabajar Donde es el área Que ya le molesta Es eléctrico el tema No Es calor Es térmico Es un láser Lo que va a hacer Es concentrar el calor A tanta temperatura Que va a llegar Al núcleo de la capa grasa Y la destruye Por completo Aparece hidratar la grasa De alguna manera No Digamos como que explote La grasa Y la célula muere Ya La rompe La rompe Y sabes que es lo bonito Mira te muestro Vamos a trabajar En este cuadrante Que es el más gordito De pronto en ella Y lo interesante También es que No va a haber Ningún corte Por medio No queda fibrosis En el tiempo Mira Solo se aplica Ahí Ya va quemando La grasita Eso de la fibrosis Es interesante Porque mucha gente Se hace liposucción Y liposucción Y después le quedan Como grumos en la piel Como grumitos Con este procedimiento No quedan los grumos No quedan grumos No hay cortecitos No queda flacidez asociada Entonces Es bastante bueno ¿No? ¿Cuánto tiempo dura Por ejemplo El procedimiento? Depende de los cuadrantes Que trabajemos Es decir Si tienes un gordito Localizado Bajo el ombligo Puede acabar en 10 minutos Si queremos trabajar Toda la grasita Del abdomen central 40 minutos A una hora ¿Y de ahí Tú terminas Esta liposucción Sin cirugía Y te puedes ir a tu casa Hacer lo que quieras ¿Te puedes ir al gimnasio O hay un cuidado Puesto No Eso es genial Te puedes ir de acá A trabajar A tu casa Si vas al gimnasio Puedes hacerlo por la tarde No te va a impedir Hacer nada ¿Y cuántas grasas Puedes sacar en una sesión? La variación de medidas Lo ves Cuando terminamos el tratamiento Puedes bajar de 2 3 Hasta 4 centímetros Yo me lo hice Te cuento Yo bajé 4 centímetros El día que me lo hicieron ¿4 centímetros en un día? Sí ¿En un día nada más? Sí O sea, llega la paciente Se echa De repente tiene varias zonas 40 minutos Y se va con 4 centímetros De grasa menos Ese fue mi caso Por ejemplo Y eso va a depender De cada paciente Pero sí Hasta 4 centímetros Puedes bajar ¿Y qué pasa con toda la grasa destruida? Porque vemos ahí Que lo que nos comenta Es que destruye la grasa ¿A dónde se va? ¿Cómo desaparece? Lo que pasa es que Parte de la grasa Ya se destruye Y se queda aplastadita ahí Y tu cuerpo Es el que lo va a ir botando Entonces El paciente tiene tareas Su tarea es tomar Dos litros de agua por día Mantener una alimentación Saludable Equilibrada Y solo por orina Y por lo que tenga que salir ¿No? Ah, ya La destruyes Para que el cuerpo La encuentre Y de alguna manera La elimine Exacto Y eso es muy bonito Porque si tú además Haces ejercicio O sea, esto es para quienes Hacen o no hacen Pero si tú haces ejercicio Además Vas a ir notando Que al mes Dos meses Tres meses La zona que hemos trabajado Está mucho mejor todavía Oye ¿Y este procedimiento ¿Qué costo tiene? Depende Depende de la cantidad De cuadrantes que trabajemos El costo es por cuadrante Y si quieres trabajar Por ejemplo La pancita Del abdomen central O quieres trabajar Bajo el brasier Porque no es solo para abdomen Es para brazos Para con tono axilar Brazos, piernas, glúteos Piernas cartucheras Que es tan difícil O los aductores Los murciélagos Que dice la gente ¿No? También Cuando hay un pliegue de grasas Y de eso depende Cuánto va a costar Siempre es una previa evaluación ¿Y lo puedes hacer Todo en un solo día O va a varias sesiones Regresas Depende del paciente En realidad Se puede hacer todo Todo en un solo día O sea que también Es mucho más rápido Que lo otro ¿No? El procedimiento de cirugía El postoperatorio demora Hay que tener más cuidados Y es más largo también Es más largo No, acá como te digo Y traumático para el cuerpo Sí No Te queda Y tienes los riesgos Los cortecitos Tienes el drenaje Que queda mojando la ropa A veces aquí no Simplemente te vas a casa A continuar tu vida normal Bueno, yo le cuento Que yo le hago fotos A algunas personas Y a veces también encuentro Las huellitas Por donde entraba ¿No? La herramienta De las liposucciones Mediestetic entonces Tiene este procedimiento Mediestetic lo tiene Ahí nos pueden encontrar Liposonics Bueno, genial Ya sabe toda la gente Que quiere hacerse una liposucción Sin cirugía Pueden acudir a Mediestetic Entre 10 y 40 minutos Tienen el proceso listo Muchísimas gracias doctora Por la información Y ahora sí Vamos Este Regresamos acá Con todos nuestros invitados Que estaban viendo El procedimiento Muerto de ganas De informarse ¿No? Sí Del tema No los estoy diciendo gorditos Por si acaso Está apuntando Porque tú sabes Que el vestido Que se va a poner de novia Es muy ceñido Y muy pintado Ya La cintura Y bajaron las medidas Bueno Ya saben a dónde acudir Entonces vamos a ver Un pequeño avance De lo que se viene Este fin de semana De Whatsapp De JB Adelante Y esto es Espectacular amigos No sé por qué Siento que de la moto Acá me he inflamado un poco Oye pero me encantó Así Qué lindo Tampoco tampoco Yo pensé al principio Ya Que no lo hacíamos Ay pero seguiste Todas mis instrucciones Y salió fabuloso El número Espectacular Estoy emocionada Ojalá que la dueña Le haya gustado El número Porque esto depende Todo para que tengamos Esta chambita Pero sabes Que es lo más lindo De todo Api Que tú y yo Hemos estado solos No necesitamos De nadie Para trabajar ¿Cómo que se fregó el día? ¿Cómo que se fregó el día? Oye manito ¿Cómo estás? Oye viejo Oye ¿Cómo estás? Han venido solos Así no ¿Qué hacen aquí En el circo sin mí? ¿Qué hacemos? Oye Y te doy a preguntas ¿No? ¿Tú no me dejaste Sin trabajo en el congreso? No Aquí estoy pues Con mi Api Aquí Buscando trabajo En el circo Y ya lo conseguimos Todo listo Yo comprando Pero a mi hermano Dando campeón Y no sabiendo nada La mitad No Mejor todo completo Este es para ti Este es para ti ¿Cuál es para mí? No, no, no ¿Cuál? No Este es para ti No, no, no No Es para mi papá Es especial, especial Es para ti Este sábado A las 7 y 30 En el WhatsApp de JB La conferencia de profesor Careca Y me pueden hacer Todas las preguntas Que quieran Ya lo saben No se pueden perder Este sábado A las 7 y 30 De la noche El WhatsApp De JB Tenemos más Me dicen Del ranking De infidelidades Pero no No lo quieren pasar Porque dicen Que nos involucra Algunos Entonces creo que Mejor lo Lo dejamos a ver Déjalo para otro día Sí, sí, sí Ahí se está asustando Yo te recomendaría Que lo dejes para otro día Porque si vamos a continuar Hablando del tema En verdad Haríamos hasta Práentas En que fue hecho La noche Y se va de largo Sí, lo vamos de largo Vanessa, ¿cómo van los preparativos? Va, va Va todo muy bien ¿Bien? ¿Tú empopa? Todo bien ¿Tú empopa? ¿El doctor no está convencido De repente que puede haber ayuda? No Al contrario Al contrario Está tan enamorada Que no hay quien la convenza Además, como dice tu frase Que a mí me encantó Gracias por dejármelo así Gracias a todas las que pasaron Porque me lo dejaron así Exactamente Gracias Es verdad Uno es un poco el resultado De las relaciones Que han tenido antes Sí, en la ruta del amor Te vas a encontrar Con cada persona Que te va a dejar Grandes lecciones Doctor, muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy No, nada Lo último Quiero regalarte este libro para ti Porque peleamos tanto Ahí está Ahora que tú vives Ya con la pareja Claro, porque peleamos tanto Y solamente quiero recordarles Que tengo un programa de radio Estoy de 9 a 11 de la mañana En Cumbia Mix 91.9 FM Bienísimo Vanessa, muchísimas gracias también por venir Gracias, gracias a usted Gracias Carla también No, gracias a ustedes chicos Feliz de acompañarlos Y poder tomar Compartir un desayuno tan productivo Con todos ustedes Terapéutico Hombre, muchísimas gracias Te extrañamos a España Pues hombre, ya te extrañaba yo también Le quiero mandar un saludo especial A mi amigo Al doctor Ochoa Porque siempre mi sonrisa Shine Y a la doctora Jacqueline Montero Bueno, quiero contarles que este lunes Como veníamos mencionando Arranca ya en casa Y por eso tenemos que comenzar Llevando las cosas Porque ya vamos a comenzar Ah, vas a mudar Vamos a comenzar a mudar el set Cosas nuevas Ah, perfecto Vamos a... Vamos llevándonos Martín y Lorena Les cuento que estamos sacando las cosas ya Para poder este... Hasta luego Maricarmen Chao Chicos Chicos ¿Cómo están? Bien, muy bien Oye Ernesto Se mudan Pero se quedan Así es Lamentamos todo el ruido Que vamos a hacer a cambio Sacamos las cosas No pasa nada Nos dejamos con ustedes No pasa nada